Buenas, seguimos un ratillo más con el farmigo de criótica y acabo de probar por mi cuenta Cholistán, pero aunque sobre el papel no parezca, bueno sé que es el doble hasta el rango de level y empiezas por el cuadruple, pero aparte del nivel yo creo que también aquí salen muchos más enemigos entonces el cambio del primer darseco torre al segundo es muy bestia, encima aquí dan reliquias lead que son las que me interesan varias de ellas palgaus y one shoteo, todo el rato puedo estar one shoteando mientras subo un poco del nivel, no, no subo mucho pero algo sí que subo y aquí en cambio se puede liar bastante, entonces voy a seguir en tical porque esto lo he probado y ya digo, sufres más y se va la gente y a veces se va en la primera o segunda ronda y no puedes hacer ni una rotación así que prefiero sacarme las reliquias y estar aquí de relax vale, tengo mi primera excavadora, tienen por aquí para meter vale, bien, bien, quito el after world, eso, un 5 voy a sacar la pipilla, vamos a subirle, quiero ampliar el cargador, para ver si tengo algún mod guay, cuando ya tenga, y vale, y sexto, no puedo equiparle nada, igual, claro, si tengo aquí igual puedo cambiarle eso, vale, esta está llena, 43 segundos, vale, perfecto, a ver si la defiende, bueno, se ha puesto a poner la segunda, ah, si está en el lado, sí, sí, perfecto, perfecto voy a darle en la cola, porque aquí está el puto, el hierro, no se come las balas el machete es algo lento, incluso con el 30% de velocidad esta arma es la jpica para usar, yo creo que con algún personaje que tenga boost de velocidad como volt, que si no, se hace un poco pesar la jpica la jpica la jpica la jpica la jpica a ver si no ha bajado de mucho más de 3.000 bien para que me sea mejor las metralletas, un momento, tengo una, no, es primaria es que tengo unas dobles metralletas que tengo que subir, igual puedo subir las armas de golpe de la jpica yo vi ya quiero que hoy la jpica y ya e Ya vendrán. Ya vendrán. Ya vendrán. Vaya mierda. No sé si era 8 o hacer el reset. No le doy un mapa. Vale. Si. Hago reset. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Me ha robado un dorado el cabrón. Da igual porque lo tengo ya pero... Es un perro. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. No. Tengo todo más. Pues es otra secundaria entonces ¿no? Sí. Tengo... Bueno la tomos que ya la suben su día. Las caracas. Que son... Que sí que tienen muchas más balas ¿no? 120. Bueno. Vamos a probarlas. A ver qué tal van. Y a ver si tengo algún arma que no sea el machete. Vale. Estas son más rápidas. Será forminario. Esto es el portal ¿no? Que lo he usado todavía. Y esto es... Dos segundos duro. Tengo para spamearlo a veces. Tendrán... Duración de efecto. No sé. Será. No sé. A qué es duración y duración. No sé qué diferencia habrá entre duración y duración de efecto en esa habilidad. Pero bueno. Eh... Yo sigo... Sigo con lo mismo. Voy a mirar a ver si se ha abierto alguna Pissue. Igualmente. Con excavación. Pero mira que no. No. Pues seguimos Sentical. El Y... Acube. Indeed... uurp rejoice. A ver... yo sé, me gusta mas que … mmmm — Lo que no sé si tiene lo de velocidad, o ver Shaker. No miraba que mort tiene Vale, mucho mejor La vele necesitan energía La vele necesitan energía No había una nueva Esta es B, la otra es PURTUAL La vele necesitan energía La vele necesitan energía Vamos Estamos muchos, podemos ir a por otra perfectamente Este level es lo que tiene Yo me voy a Se ha ido a otro, a otro lado Ah vale, si ya tengo Es que ya tengo Pero no ¿Dónde están? ¿No han ido a nadie? ¿Qué veis? En estas de Dark Sector lo que pasa es que Spawmean muchísimos enemigos De malo que estas, mira, la recargas lentísima Y escupen muchas balas O sea, es muy engañoso el calor del cargador De 120 balas Porque es que Con lo que tragan Esta Una reliquia, un tesoro ayatán Bueno Está bien Vale, ya no lo revientan ni de coña Podemos abrir una nueva Donde sea que está Una sola, tío Menos mal que las rotaciones son rápidas Pero toca los huevos Haces cuatro rotaciones Sacaba una reliquia Que van a por más pared, yo creo, ¿no? Sexta, la quinta abierta Vamos a abrir Bueno, ya han abierto la sexta Voy a intentar la séptima Si se han marcado Ahí está, sé Si me indican dónde está Porque Vale, hay que ir por Por dónde la salida Creo, eh Es que A no ser que me esté indicando Una cápsula No es que hay que salir Otra No es que Vale, la B no sé dónde saldrá. A ver si lo pone. Bueno, se puede abrir todas las que quieras a que separe dónde estén. ¡Suscríbete al canal! Voy a terminar teniendo el vacío y ya está, que siempre caen relúquias. An artefact has been located. Proceed, excite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a abrir la siguiente. Bueno, ya lo han hecho. ¡Suscríbete al canal! Es que eso de tener que recargar tan lento me da todo el sopor. Vale, pues esto lo dejo, por favor. Vale, voy a poner la siguiente que es en... A ver, los hijos que esperen hasta las 12. No que se vayan ahora. No que se vayan ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues igual van a 16! Pues mira, me quedo. Igual así subo un poco de leve también. 16, ¿no? Vale, espera. Vale. Vale. Sí, empiezan a reventar las que da gusto. Han enviado muchas partidas. Ahí es. Yo creo que no me renta, ¿eh? Voy a hacerlo, pero bueno. Como vea. Son level 20 mínimo todos. Saben lo que hacen. Deberían saber lo que hacen. Igual no... A ver, sí que se puede, ¿no? Pero... A ver, no marca la siguiente. No. 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 De palo que sea, no sé. De palo que sea, no sé. De palo que sea. De palo que sea, no sé. De palo que sea. De palo que sea, no sé. De palo que sea, no sé. Mira, yo me he quedado en esta, que vayan ellos. No sé. No sé. No sé si hay que defender igualmente este. No sé. 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 No sé si al final van a hacer 16 o 20 o 24. No sé. O sea, viendo que son gente que se queda, prefiero arriesgarme a quedarme hasta que ellos se piren. No sé. Pero luego, al final es más coñazo. Entrar, salir, tal. Uno se queda. Uno va a 20. Uno va a 20. No sé. Ya. No sé. No sé. Me da igual que estoy Vale, esa Vale, esa es la Ahora voy a coger una. Sí, sí, 20 mininos van a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Excavator deployed, protect the unit while it extracts the artifact. Let's go. Just uncovered. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Un 50, eh. Para que la full... Claro, estos son Banamel y la full min es una escopeta que la tengo muy chetada. Pero vamos. Esto ya es algo... No sé si... Creo que ya más de 24 se toman así, eh. Proceeds to the dig site. Excavator is ready to go. Protected from enemy fire. Ex 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cojo un primero, voy pa' ver, no, no voy pa' ver, no voy pa' ver, no voy pa' ver. Es que está mal, no. No, no voy pa' ver. No voy pa' ver, no voy pa' ver, no voy pa' ver. Excavator destroyed. Quieren seguir, estos quieren llegar a los 28 y punto. Oye, pues revivirnos y eso. No, no voy pa' ver, no voy pa' ver, no voy pa' ver. Excavator destroyed. Protect the remaining digsites. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from all sides. Creo que va siendo hora de acabar, eh. Level 70 más. Poca broma, eh. Ya no me lo meten a la insotis. Vale, Alexa, para. Vale, Alexa, las cuatro. A coloni. Vamos a ver. Tapiocka. ¡Suscríbete al canal! 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 Excavation complete Look what we found Action is now available Action is now available Excavator is ready to go. Powered and protected from enemy fire. Look what we just uncovered. Fact has been located. Proceed. Next site. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Oh. Yes. Oh. ¿Has sido? No. Ah, esta no era entonces igual. ¿Esto me hacía la otra? Ah, me he equivocado. Ah, me he equivocado. Alexa. Alexa, desactiva la alarma. Cojones. No para de pitar esa mierda. Alexa, cállate. Alexa, párate. Ah, no coño, que tenía puesto el micrófono muteado. Supuestamente muteado. Y yo me pido cero, perdón. Y yo me pido cero, perdón. Y yo me pido cero. Un artefact has been located. Proceed to the Minera dicho. S. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esa también está cargada A esperanzi Vale, ya han marcado el siguiente Sí, 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 ya han marcado el siguiente Aquí ha sueltado, no? Bien Casi ¡Suscríbete! 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 Por me quedo, porque aquí están viniendo ya algunos un poco más tochos y... Me prefiero. Así encima de morir caen aquí las cápsulas. Que estemos ya para luego. Aquí situadas. ¿Qué agua está? Vea lo que es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al sitio! ¿Qué tenía aquí gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos justo aquí o estaba...? Eh, ya, cojo allá. Debería haberla cogido, queda claro. Debería haberla cogido. Voy a coger la estrella, pero... Por alguna razón no llega ninguno aquí, no sé si es que están asquerillando los... Igual los están reventando aquí a balazos y por eso no llegan. Sea por lo que sea. De igual que la reventen. Al final acabamos mucho antes con esto. Vale, Alexa. Quita la... Alexa, quita la alarma. Cojones. Se ha hecho 20 veces ya que paga eso. Vale. Vale. La 20... Ya marca la siguiente. Se queda, ¿no? Se queda, ¿no? Se hace uno que se queda. Vale. Ese es de los míos. Sí. Ha tenido a líquidos. O sea, sí, que da igual. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!